¡Bombazo en la Liga MX! Y es que de príncipe a rey, el señor José Andrés Guardado está en la órbita de los panzas verdes de Leone. Así se dio a conocer este martes con información de Paco Vela, quien cubre la fuente de los Esmeraldas. Pues bueno, ha comentado el día de hoy que el mensajito que ayer nos dio a conocer el presidente Jesús Martínez en donde en la red social de X posteó algunas bombitas, algunas banderitas por ahí. Y se estuvo especulando toda la noche de este lunes sobre un bombazo por parte de Leone. La gente por ahí especulaba sobre todo el tema de Mauro Bocelli, pero hasta el momento lo de Bocelli sí está, pero no tan cercano. Y se hablaba de que se busca reforzar un mediocampo y este mediocampo tenía que ser mexicano y pues se pensaba en algunos elementos del mercado nacional. Pero la bomba llegó el día de hoy y es que supuestamente desde España se ha confirmado que están las negociaciones ya avanzadas para repatriar a Guardado. Después de pues casi 20 años en el fútbol europeo, recordemos que Guardado se va en el 2007. Estamos hablando de 17 años allá en Europa y el principito estaría regresando al fútbol azteca a sus 37 años de edad. A sus 37 años. Y recordar que en su momento lo buscó América, lo buscó Guadalajara, lo buscó Rayados, lo buscó el Atlas también en el 2019. Y siempre José Andrés pues había dado las negativas, ¿no? Siempre Guardado había dicho que no le interesaba, que estaba muy cómodo en el tema familiar, que estaba muy cómodo en el tema con el Betis, incluso renovó. Pero pues ahora está la posibilidad de volver y parece ser que Guardado pudiera tomarla para poner fin a su carrera en el fútbol mexicano. Tristemente para algunos no será con el Atlas como muchos soñaban y como él algunas veces también lo dejó entrever. Pero podría darse en México con los panzas verdes de León, que estarían replicando aquella historia también de cuando regresaron a Rafa Márquez. Eso sí, un Rafa Márquez mucho más joven que lo que tiene Guardado. Reiteramos, 37 años de José Andrés. Con esto, si se llega a dar Guardado a León, se abre la puerta para que León vaya por un delantero extranjero. Y ahí sí pudieran incrementarse los rumores por Mauro Boseli. Pero hasta el momento va muy avanzado, Guardado, para la fiera, para su regreso a los panzas verdes de León. ¿Qué opinas? Déjalo acá abajo en los comentarios, quédate al canal, activa notificación. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias!